de presumir de la masía a tratar a los canteranos como si fuesen mercancía. Así está la historia en el Barcelona, amigos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Segundo vídeo del día. Vamos a hablar un poquito de todo este tema movida, el culebrón, Leo Messi y demás, porque ayer, bueno, me he estado encontrando estos días con información culé, de periódicos, bueno, ya os traje lo que decía Luis Mascaró y demás, hay canales enfocados al tema del Barcelona, que también aplauden todo esto de venga, los jugadores se tienen que bajar salarios, porque no sé qué, porque para poder inscribir jugadores, claro, aquí menos atizar a Messi lo que haga falta, pero es que ayer ya me encontré con un tuit de David Sánchez, periodista de Radio Marca, en el que yo ya dije, bueno, hemos llegado a un punto en el que lo bueno, en este caso, es que el relato se desmorona por todos los lados, el relato que nos han estado vendiendo durante los últimos años. Aquí tenéis el tuit al que me refiero. Dice David Sánchez, y Alex se queda fuera de la lista del Barça B, o renueva o todo el año en la grada, maravillosa decisión de la Junta, o 25 millones ahora, o que se tire un año comiendo pipas en la grada, y se marche libre, emoticono de fuego y muchísimos aplausos. Claro, a este punto hemos llegado. Yo me acuerdo, por eso el otro día, no sé en qué vídeo fue, en uno de los últimos, de hecho, os dije que lo bueno de los relatos es que durante un tiempo te dan una turra importante, pero luego se van cayendo, porque al final el tiempo lo lleva todo por delante. Te da la razón, también te la quita, pero al final el tiempo no hay mejor juez que él. Entonces, yo recuerdo, y vosotros también os acordaréis, de aquellos años en los que, claro, aprovechando que les había salido la mejor generación de la historia, pues como, salvando las distancias, evidentemente, pues cuando el Real Madrid le salió la quinta del Buitre y demás, que es una generación casi irrepetible, con el que el Real Madrid, eso sí es verdad, no llegó a ganar la Copa de Europa, pero fue un equipo dominador en España y demás, bueno, pues al Barcelona le salió una generación impresionante de jugadores de la Masía, con la que ganaron todo directamente, Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, etc. O sea, una generación irrepetible, es muy difícil de que se vuelva a ver algo igual, y empezaron a soltar ahí sus barbaridades típicas, el tema de la Masía, el millones contra, no, el cartera contra cantera, haciendo ahí portadas de que el Madrid se gastaba no sé cuánto dinero, mientras el Barcelona ese dinero no se lo gastaba, porque era todo producto de la cantera. Bueno, pues, joder, ha pasado el tiempo y cómo están las cosas, así es, ya os lo digo, es el tema del relato. Y el Barça apostaba por la cantera, era mora del club, y era Madrid y sola talonario, 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 bueno, por lo menos, de momento, con talonario o sin talonario, hemos podido inscribir jugadores. Hay otros que no pueden inscribir a estas alturas ni a los jugadores a coste cero. ¿Y sabéis por qué, entre otras cosas? Es porque uno de los canteranos, de esos de la Masía, del emblema, del ADN, del Mexican Club, y todas esas chorradas, pues ha estado sangrando al equipo o a la entidad durante años, con renovaciones judeomasónicas, año tras año, año tras año, año tras año, pero bueno, ahora, a tragar. Todo esto de la Masía, a tragar. Los contratos de Messi, a tragar. Las renovaciones de Messi, a tragar. Y el relato, por supuesto, a tragar. Porque ahora, lo que toca, es decirle a un chaval, no sé si llegará ni siquiera a 18, 19 años y likes, que si no quieres renovar, que te vas a ir a la grada. Eso es, o esa es, mejor dicho, la realidad que tiene el Barcelona ahora. Están tan secuestrados emocionalmente por Leo Messi, que son capaces de absolutamente todo, de dinamitar su propia teoría, de dinamitar sus propias fantasías, con tal de hacer posible algo que es realmente imposible, que es encajar todas las piezas del puzzle, porque, venga, vamos a repetirlo todos. Estáis en quiebra, en quiebra. La deuda es extraordinaria, y no es culpa de Tebas, no es culpa del Real Madrid, no es culpa de España, no es culpa de nadie, es culpa del propio FC Barcelona. Pero como os digo, hemos pasado del presumir de la cantera, del presumir de la masía, del presumir de los valores, a coger ahora y tratar a los chicos como mercancía. Pero ojo que no estamos hablando... Para mí es la situación, o sea, hago bromas a veces, pero me parece grave. Yo sé, tengo algún amigo culé que esto lo ve mal, pero claro, tú luego te pones a ver periódicos y tal, y todos, bueno, pues... Hay algunos que la información la escriben al dictado, porque esto funciona así, pero a mí me parece gravísimo. Una cosa es utilizar a un jugador como mercancía, que ya me parece mal, en el sentido de, mira, te vamos a poner en la palestra, queremos que salgas del club porque necesitamos dinero, por ejemplo, lo de Griezmann. Lo estamos moviendo, hablamos de Griezmann, Griezmann se tiene que ir, etc. Eso ya... Bueno, te puede parecer bien mal, al final se ha hecho toda la vida, es puro mercado de fichajes, pero esto, de coger un canterano y decir, una persona con tanta responsabilidad mediática como David Sánchez en España, que mira, chico, pues me parece muy bien, si no renuevas, te vas a comer pipas a la grada... Hombre, ¿qué queréis que os diga? Ahora, ya no es el tema de que os podáis meter todos esos cuentos de la masía y esas tonterías donde os quepa, o que os metáis las renovaciones de Messi donde os quepa, renovaciones que, por cierto, os han dado para ver a Madrid ganando cuatro Copas de Europa en cinco años, mientras Messi se comía las goleadas más grandes de la historia de la Copa de Europa, incluida un 2-8, que pasarán los años y la gente seguirá sin olvidarla, porque, bueno, el fútbol es así, tiene memoria también para cosas tan grandes como un equipo que gana 13 Copas de Europa y otro que se lleva ocho goles en un partido de una ronda de la Champions, pero, como os digo, ahora, ahora, todos esos relatos, todas estas etiquetas que se ponían, todos estos golpecitos en el pecho del Barça, el ADN, la Masía, y mira al Madrid, y mira al Madrid, bueno, pues el Madrid, por ejemplo, está saneado, me podré meter más con menos con la planificación deportiva, haría cambios, no, pero por lo menos es un club en el que se han hecho las cosas bien, no se ha metido ningún tipo de propaganda, de hecho, la propaganda del Real Madrid son los títulos. El Real Madrid tiene una propaganda basada en títulos, no en cosas artificiales como que la Masía, como que la Cantera, como que los Valós, porque luego la Masía, la Cantera y los Valós los mandáis a tomar por culo en cuanto necesitáis dinero para poder inscribir a Messi, que es el que ha desangrado a ese club, a esa Masía y a esos Valós, pero bueno, quién soy yo, que aparte de ser un mingundi, soy madridista, para dar lecciones sobre cómo se tienen que hacer las cosas en el FC Barcelona, pero desde luego que señalar a un chaval, a un canterano por no querer renovar y decirle abiertamente que os renuevas o te vas a la grada, no me parece la mejor manera de cuidar los Valós, la Masía, el Barcelona y todo lo que conlleva el barcelonismo, sin ser yo, repito culé y estando bastante lejos de serlo, pero como os digo, allá cada uno con su filosofía, con su manera de mostrarla y con su manera de soltar los altavoces, pero cuidado que hay algunos que son bastante peligrosos, así que hasta aquí este vídeo de hoy, como os digo siempre, like, campanita, nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!